Amor y lágrimas Me ha costado el quererte Amor ingrato Por su amor fui despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Amor y lágrimas Gracias.